¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y la verdad yo creo que la comunidad de Call of Duty hoy debe de estar nerviosa. No te voy a decir si es bueno o malo porque han pasado cosas duras, pero te lo explico. Pero no me atrevo a decir ya si es bueno o malo porque tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Muy bien, yo estaba tan tranquilo, ¿vale? Jugando con esto que estaba dentro de un huevo kinder y tal. Y yo digo, bueno, vamos a ver qué hay, qué ha pasado, ¿no? Esto es un poco antiestrés, estás haciendo un poco el tonto con esto, ¿vale? Entro a redes y lo que me encuentro es esta foto gigante de Microsoft, Activision Blizzard King. Y... y he flipado porque digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es probable que la CMA de Reino Unido haya conseguido un nuevo revés a nivel judicial o algo con la compra, con la adquisición, por parte de Activision Blizzard King, por parte de Microsoft, ¿vale? Xbox. Pero no, me he puesto a leer y he flipado con el primer titular de varios que te voy a dar hoy, ¿vale? Atención, Microsoft está despidiendo 1.900 trabajadores de su división de Xbox, incluyendo empleados de Activision Blizzard, Bethesda y más. Esto sucede cuatro meses después de que Microsoft cerrase la compra por 70.000 millones de Activision. Muy bien, me he puesto a leer y digo, no puede ser lo que estoy leyendo, no entiendo nada, es mucha gente. ¿Cómo que división de Xbox? ¿Qué está haciendo Microsoft? ¿Va a mandar a tomar por culo todo a nivel de videojuegos? ¿Qué pasa aquí? Y he tenido que seguir leyendo, evidentemente. Y a medida que he ido informándome, me he dado cuenta de lo siguiente y es que prácticamente los 1.900 trabajadores, salvo alguna cosa específica dentro de Xbox, la mayoría son empleados de Call of Duty. Pero es que aquí no acaba la cosa. ¿Qué tú dirás? ¿Se han cepillado a 1.900 trabajadores de dentro de Call of Duty? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué coño está pasando? Ahí no queda la cosa. Y es que antes de enterarme bien de la película y de investigar a saco, me he dado cuenta del siguiente titular. Que es que el presidente, presidente, no un trabajador cualquiera, el presidente de Blizzard ha sido despedido. Mejor dicho, ha anunciado que se pira, que deja la compañía, entre comillas. Lo han despedido, ¿vale? No es coincidencia, lo han echado. Con lo cual, esto conlleva una información que mucha gente se temía, que es que el título no anunciado, supervivencia, survival, en exclusiva de Blizzard, se cancela. ¿Vale? Pero bueno, esto es un mal menor, no conocemos el juego, con lo cual pues tampoco nos podemos llevar las manos a la cabeza. Pero aquí lo importante es eso, que Mikey Barra, el presidente de Blizzard, dice que se pira. Me quiere dar las gracias a todos, que han impactado muchísimo en todos los equipos, que viva Blizzard, que me encanta la energía, que todo perfecto, que si alguno va a sufrir un despido que no se raye, que está todo bajo control, que va a ser indemnizado, que cualquier duda, que hablen con él personalmente, que ha sido un placer, que han sido más de 20 años y... Una locura, ¿vale? Una locura. Esto, sinceramente, creo que no hay precedentes. Sí que es muy típico que cuando una empresa grande adquiere una empresa pequeña, y por eso es que no es normal. Cuando una empresa grande adquiere una empresa pequeña, echa a parte de los directivos, echa a parte de los trabajadores. Pasó, por ejemplo, cuando Elon Musk compró Twitter, que se cepilló casi todas las sedes de Twitter, porque según él, con pocos ingenieros y muy eficientes se podía llevar Twitter adelante, y a la vista está, que la plataforma sigue creciendo. Pero, claro, hablamos de que Activision, Blizzard, King, no son precisamente mocos de pavo, no son 3.000 trabajadores, no. Es mucha, mucha, mucha gente, y es muy, muy, muy jodido llegar tú, siendo Microsoft, que todavía eres más grande, y decir, tu presidente y tu jefe, a la calle. Este departamento, a la calle. Tú, a la calle. 1.900 personas, a la calle. O sea, es que es muy, muy chungo que esto salga bien. Pero, bajo mi opinión, tiene sentido. Pero no me atrevo a decir que sea bueno, porque está por verse. Una cosa es evidente. Call of Duty, a nivel de saga, en los últimos años, va, culo y cuesta abajo. Va directo al infierno. Cuando salió el título de Vanguard, fue una absoluta vergüenza. Cuando salió el Modern Warfare 2, fue una absoluta vergüenza. Y este Modern Warfare 3 ha sido bochornoso. Han cambiado la movilidad, te han metido el mismo Modern Warfare 2 con mapas que estaban pensados para el Modern Warfare 2, y te han pedido 70€ por ello. Pero es que esto no es que vaya gediendo desde el primer día. Que sí, va gediendo de antes. El tema es que la última actualización de Warzone, que lo que han hecho básicamente ha sido meter un modo de juego del rey de la colina. Bueno, el nombre este que se le dé, no sé qué, Champion Challenge o algo así. O sea, han cogido un modo que ya salió en la época del Modern Warfare 2. Te han cambiado un poco el audio, querían o pretendían balancear un poco el armamento y lo que han conseguido es que intentes jugar al juego y entrases en un loop donde no te carga el perfil y yo al menos me he pegado dos días sin poder entrar al juego. Es decir, esto pasó la semana pasada, ¿vale? Cuando estás en esta tesitura y llega Microsoft, lo único que puede hacer es mandar a la mierda a mucha gente. Y eso es impepinable, eso es lo que hay. Si no eres eficiente o estás sobrando o tu trabajo no vale nada, te vas a la calle. Y yo no quiero decir que de las 1.900 personas que se han ido a la calle, todos sean unos vagos o unos pencos. Lo único que quiero decir es que en estas situaciones ruedan cabezas. Por eso, aunque tú como trabajador creas que pasas desapercibido porque estás en una empresa muy grande o yo, créeme que cuando tú no das tu 100% y estás un poco ahí viéndolas de venir, se va a generar un ambiente que va a acabar en problemas a nivel empresarial y va a llegar un día en el que tú y tus compañeros se van a ir a la calle. Porque es lo que ha pasado, porque es lo que ha pasado. 1.900 personas no se despiden así de la noche a la mañana porque, mira, no. Estoy seguro de que la peña de Microsoft ha dicho, sois unos pencos. Esta peña no contribuye, sois los responsables de haberla cagao en esto, en esto y en esto. Y lo siento mucho, pero mañana estáis en LinkedIn buscando otra empresa. Y ya. Y alguno dirá, ¿ha pasado algo para saber que son exactamente los de Call of Duty? Evidentemente, sí. Por desgracia, estamos viendo que hace escasos minutos es un desfiladero de lágrimas. Gente que llevaba X añitos trabajando en Treyarch, trabajando en Vinox, trabajando en Raven Software, trabajando en Infinity Ward. Gente conocida en la comunidad, en cierta medida. Están poniendo mensajitos y evidentemente es duro, pero sí, los han echado a la calle. Con lo cual, yo he empezado el vídeo diciendo que es que no puedo decir que esto sea lo mejor, que esto sea bueno, que esto sea malo. Para empezar, tienes 1.900 personas que tienen una casa, tienen responsabilidades, probablemente tengan niños y se han quedado sin un sueldo en casa. Y da la casualidad que precisamente casi todos son norteamericanos y allí, a pesar de que se gana mucha viruta, normalmente son familias muy tradicionales donde solo trabaja el hombre y la mujer está en casa, en unas casas gigantes de madera que te cagas y se dedican un poco a la crianza, porque es una cultura muy así, ¿vale? Muy primer mundo, pero también un poco tradicional en ese sentido. El caso, que son 1.900 personas que se van al paro. Sin más. Esto es una movida. Y yo no puedo estar contento de eso, porque programador soy yo. ¿Sabes? Programador soy yo. Y esto es una catástrofe. Ahora, a nivel Call of Duty, a nivel tal igual, tampoco te puedo asegurar que esto sea la mejor decisión, porque no sé si es la mejor decisión. Yo no lo sé. Esto lo dirá el tiempo. Elon Musk llegó a Twitter, la compró y dijo, y ahora os vais a la calle a la mayoría. Porque creo y considero que con pocos podemos hacer mucho. Y demostró que sí, que Twitter a día de hoy, pues bueno, no está mal. Han metido llamadas, han metido nuevo algoritmo, han metido el para ti, cositas de estas que... Bueno, esto es el ejemplo perfecto. Un Notas con un montón de billetes llega a comprar una empresa y echa a la mayoría de gente. Que 1.900 personas no son la mayoría de Activision Blizzard King, ¿eh? Ojo, cuidado, que no estoy diciendo que se haya cepillado aquí a todo Kiski, no. Pero sí que es verdad que es mucha gente. Dicho esto... Futuro. Yo creo que puede ir bien. Creo. Creo. Son 1.900 personas, son muchas personas, pero creo que quedan muchos trabajando en Call of Duty, quedan muchos trabajando en Activision. Me preocupan más otro tipo de cosas, como por ejemplo que Mikey Barra haya sido largado. Me preocupa un poquito. Esto es una movida, la verdad. No lo sé por dónde van a salir los tiros, pero lo único que te puedo anticipar es que Microsoft, ya a día de hoy, está trabajando. Está haciendo cositas. Y tú te lo tienes que creer pensando que esto, pues, sea a mejor. Mañana te cuento otra cosa de Microsoft que he flipado. Hasta mañana.